El día de la Epifanía se celebra por los creyentes ortodoxos el 19 de enero, donde se conmemora la manifestación de Cristo y su bautismo, festividad que se realiza tanto en Rusia como en Ucrania. La tradición indica que el agua se vuelve bendita durante este día, razón por la cual se hace honor al significado de la palabra cerrar interrogación bautizar, que en ruso significa cerrar interrogación sumergir en agua, por lo cual tanto creyentes como no llevan a cabo el ritual con objeto de no enfermar durante el año. La inmersión en el agua se realiza tras cortar en la superficie de los lagos o ríos una cruz, ritual que se realiza tres veces y que este año en Kiev, Ucrania, estuvo acompañado de un incidente particular. Un hombre que salía de la inmersión, fue atacado por un ganso en la orilla del estanque, momento que quedó captado en fotografía por Sergei Supinsky para la AFP. Un hombre que salía de la inmersión, fue atacado por un ganso en la orilla delantería de un primer lugar dentro de los lagos.